Esto se llama Tom Martin Whisky. También están en CDK y Polay, que ya tenéis unos cuantos. Y se la dedicamos a Maríche, que está ahí. ¡Vámonos! 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 Si tú vas una ruina, lo vas a traspasar la última hora. El tipo se tira para atrás Tómate un whisky Tómate un whisky Tómate un whisky Tómate un whisky cuando todo te salga mal Si llegas a la final 2-0 Vas ganando, te colocas tres chicharros Y acabas palmando Tómate un whisky Tómate un whisky Tómate un whisky cuando todo te salga mal Y si tu chica te engaña en la ligas de marrón La tía se enfada y tienes que pedir perdón Tómate un whisky Tómate un whisky Y en el river la fortuna se pone de su lado Tómate un whisky Tómate un whisky Tómate un whisky Tómate un whisky cuando todo te salga mal Que no te encuentren el rollo de afrontar la situación Te sale más a cuenta Un buen colocón Por eso Tómate un whisky 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 Cuando todo te salga mal Tómate un whisky 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 Cuando todo te salga mal